Por primera vez quizás se reúnen esas tres entidades o quizás lo han hecho, pero queremos marcar esta nueva etapa en el pueblo de Patsum, principalmente con el pueblo de Noruega, que anteriormente dijeron que nos dieron la mano cuando más lo necesitamos. Queremos también resaltar que Patsum es un pueblo histórico, es un pueblo de cultura, ya se mencionó anteriormente que se cuenta con el 94% de la población indígena. Y cada quien tiene su cultura, desde su bastimento, desde su forma de vestir, las mujeres, principalmente el traje típico, que es rojo y otras telas que por modernizar salieron. Pero hay un traje típico que le dice murga, principalmente tenemos unas partes acá y como ven atrás también tenemos una parte, lo que es un huipil ceremonial donde utilizan las mujeres en el momento de casarse. Anteriormente también el hombre no usaba corbata, sino que usaba camisa elaborada por las manos de sus mujeres, pantalón así blanco con una rodillera. Pues tenía todo esto, pero se está perdiendo por la modernización y la globalización que se está llevando a cabo en el mundo entero. Bueno, pues creemos nosotros que Patsum sigue avanzando, máxima hora en la tecnología y de la globalización que los pueblos se hacen más cerca. Los pueblos lejanos ahora se hacen como una aldea muy cerca. A través de un clic se llegan los mensajes que nos han llevado también avances en la tecnología. Patsum además de su cultura tenemos muy en alto la tecnología, como ya vio, tenemos el wifi, tenemos nuestro centro y tenemos otras situaciones que nos hace Patsum como único. Pero Patsum también tiene su cordialidad, tiene su forma de recibir a los visitantes de una manera cálida, de una manera placentera. Y todos los favores que se nos hacen no se nos olvida, lo tenemos en mente, lo tenemos bien guardado en nuestros corazones, como de hecho tenemos dos y colonia de nombre de pueblos de Nuevoegos que es una colonia que se llama Crackeroid y otra que se llama Colonia Novoegos. Esto inmortaliza los nombres que hermanos amigos en cuando lo necesitábamos nos dieron la mano. Y nosotros lo tenemos muy presente y lo queremos dejar de generación en generación. Ya ha pasado 36, 37 años en que el pueblo de Nuevoegos nos atendió la mano y nosotros aquí todavía recordando y dejamos este legado a nuestros hijos para que sigan recordando a este pueblo amigo. Como ya dijimos, Patsum ha sido un pueblo muy afectado por el terremoto. Después del terremoto viene la violencia también, fue muy afectado por la guerra fría que hubo y gracias también al pueblo de Nuevoegos que llevó los procesos de paz aquí en Guatemala.